Un enfrentamiento ocurrió entre un delincuente y un agente policial la tarde de este domingo en el empalme Guayacán en la carretera Cébaco-Matagalpa. En medio del intercambio a balazos entre el agente del orden público y el hombre de identidad desconocida, dos de los cuatro presuntos delincuentes se llevaron secuestrada a la oficial de policía, Elsa María Dávila. En un video hecho por un conductor desde su automóvil se observa a un hombre intercambiar disparos contra un agente policial quien simultáneamente retiene contra un vehículo a otro hombre. Tanto el hombre que dispara contra el policía como el que aparece en el video sujetado del cuello serían parte de un grupo de cuatro presuntos narcotraficantes que la tarde del domingo secuestraron durante cinco horas a la oficial Elsa María Dávila. De acuerdo a versiones extraoficiales, la oficial de policía Elsa María Dávila fue secuestrada cuando hacía registro en el vehículo donde presuntamente trasladaban dinero proveniente del narcotráfico. Mientras un delincuente con pistola en mano intimidaba a la policía, otro la despojaba del arma del reglamento y un tercero robaba la camioneta a un ciudadano que pasó por ese sitio para llevarse secuestrada a la agente del orden público. Elsa María Dávila fue liberada por los secuestradores la noche del domingo en una comunidad cercana a Ginotega, confirmó una fuente policial vinculada a las investigaciones. Por el secuestro de la oficial de policía, fueron arrestados en el lugar de los hechos Henry Fornos y Michael López. La policía sigue en la búsqueda de los otros dos implicados, quienes lograron huir. Para Noticias 12, Luisa Centeno.